Se llama Defectos a París, ¿no? Sí, muy bien. Yo, que busco los defectos a París, me fijo hasta en el cielo de Madrid. Sí, a mí te diste cuenta, tú, que estás volando ahora a otro país, tirando a la basura lo que fui. Sí, se aleja la tormenta, te he sentido solo un par de horas, has desordenado mi reloj. Y vas a conocer a más personas, y nadie tan loco como yo. Pensé encontrar en ti las coordenadas, que me hicieran saltar de un empujo. Y me he dado de frente, con tu acento y con tu mente, saltar los estribos y el final. Quería escapar de aguas contaminadas, o aprender a nadar en libertad. Y hoy todo mi presente es nadar entre la gente, aunque sepa que no te voy a encontrar. Y tú, que tienes ganas de hacerme reír, mi vida si me muerdes la nariz, preguntas que me pasan. Y yo, estoy cansada de tanto actuar, confundo un sueño por la realidad. Estás volviendo a casa. Deja de venderte a todas horas, ya me seré sobre a tu mente. Voy a conocer a más personas, y nadie tan loco como tú. Pensé encontrar en ti las coordenadas, que me hicieran saltar de un empujo. Y me he dado de frente, con tu acento y con tu mente, soltar los estribos y altitud. Quería escapar de aguas contaminadas, o aprender a nadar en libertad. Y hoy todo mi presente es nadar entre la gente, aunque sepa que no te voy a encontrar. Tú, que estás volando ahora a otro país, mirando a la basura lo que fue. Estás volviendo a casa.